El Mundo Today. Cultura. Vuelven los tonos malva. ¿Qué te parece? Y eso solo es el principio. Un año más, ha vuelto a la pasarela Cibeles y los amantes de ver pechos en los telediarios estamos de enhorabuena. Destacó la baja de última hora de Victorio y Luquino. Vaya, resulta que la lesión era más importante de lo que decían. Pues sí, han sufrido rotura de ligamento interno y se perderán lo que queda de temporada. Desde aquí les deseamos una pronta recuperación y les mandamos un abrazo a todos ellos. Bueno, en cualquier caso, tenemos el teléfono, si te parece, a uno de los protagonistas de la pasarela Cibeles, Adolfo Domínguez. Buenas tardes, Adolfo. Hola, Adolfo. No, obviamente no es Adolfo Domínguez, creo. Que yo creo que nos has vuelto a poner la entrevista con el director del Planeta de los Simios. Bueno, pero ¿qué tal la colección de Adolfo Domínguez? Pues Adolfo Domínguez nos presentó una colección para el hombre de su tiempo, audaz y amigo de sus amigos, con ciertos toques vintage, como el yelmo, la armadura y los caballos, que por cierto se encabritaron en la pasarela y provocaron algunos desmayos y ráfagas de ametralladora por parte de la Guardia Civil. En cambio, para la noche, propone un hombre desenfadado y díscolo, con grandes zapatones de payaso y narices postizas, en tonos pastel muy mediterráneos, pero de la parte más urbanizada, tipo Salou o Tartesos. Sí, sí. Una horterada, vaya. Digamos algo entre sport y casual, ¿no? Pues no, pero el plato fuerte de Cibeles fue, sin duda, Agatha Ruiz de la Prada, que se presentó vestida de zarigüeya y fue recibida con aplausos mientras comía canapés y los almacenaba en los carrillos. Lógico. Su colección Otoño-Otoño 2012 provocó división de opiniones, muchos aplausos, pero también lanzamiento de objetos a la pasarela, ladrillos, botellas y una cabeza de cochinillo. Pues les puede caer una sanción gorda, más por incidencia. Pues muy gorda, pero Agatha nos propone un estilo de mujer jovial, precavida, rencorosa, con tejidos rústicos de piel de ardilla y la siempre versátil fibra de nabo. O sea, todo muy chic, ¿no? Pero ojo, atención a los complementos, se van a llevar las gafas, o sea que vuelve la mujer con astigmatismo. En cambio, los trajes de baño nos proponen una mujer misteriosa, lo que quedó muy claro cuando las modelos se escondían tras las columnas. Es decir, que el misterio vuelve a ser fashion. El misterio es muy in, y se va a escuchar muchísimo Milenio 3 esta temporada. Bueno, me parece que ahora sí tenemos a Adolfo Domínguez al teléfono. Perfecto. Buenas tardes, Adolfo. ¿Adolfo? ¿Sí? Ajá. Ajá. ¿Seguro que era él? Me parece que no, pero creo que, a ver, la conexión ha fallado, puede ser un cortocircuito. Hombre, muy buena película, ¿eh? Muy buena, muy buena, cuatro estrellas. Cortocircuito 2, en cambio, es muy floja, cuatro estrellas también. Mi parte favorita es la del robot que habla. El robot es fabuloso, ojalá lo inventen pronto. Podríamos pasarnos horas hablando de cortocircuito, pero tenemos que ir acabando. Ponle el broche a la pasarela de Cideles. Pues total, que los diseñadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que el 2012 se llevarán los mostachos prusianos y otros que lo trendy serán los mocasines de cabritilla. Al final, intercambio de camisetas de camino a las duchas y el respetable acoger el metro y para casa. Resumiendo, cuatro estrellas, muy flojito. Pues muchas gracias, Biel, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un cordial puñetazo, compañero. Un abrazo.